Hola amigos, estoy muy preocupado. Acabo de ver la película, bueno, esto que ha hecho Torbe, Torrente X2, misión en Torre la Vega y me ha entrado mucha angustia. No sé si realmente mi obra primigenia, Torrente, puede haber destruido el cerebro de muchas personas, como ha sido el caso de Torbe. O sea, ¿cómo se puede asimilar tan mal una película y reestructurarla en su cerebro para hacer esta especie de homenaje, parodia o aborto o rana que ha hecho? Creo que voy a pasar varias noches sin dormir. Yo desde aquí, si estáis viendo esto antes de ver la película, os prevengo, es sólo para fans incondicionales de Torbe. Gente a la que Torbe le da gracia, por alguna extraña razón, como es mi caso, a mí me cae en gracia este ser, no sé por qué, me lo voy a hacer analizar, pero me queda de gracia. Es increíble. Sólo para esas personas se puede ver esto. De otra forma, es irritante, realmente irritante. La chapuza, es un despropósito total. Pero bueno, insisto, para fans de Torbe. Amigos, ¿están por locos o qué? Bueno, además, Torbe, abusando de nuestra amistad, digamos, de que nos conocemos, me pide un comentario crítico de la película. Yo odio a los críticos y no me gusta emitir juicios de valor. En todo caso, ni agua sale.